Música Ubicado al sur del continente americano, al oriente de Colombia, en los ardientes llanos orientales, región donde nacen los grandes ríos, se encuentra el municipio de Saravena. Música Sus recursos naturales, su posición geoestratégica, la productividad de los suelos, renglón de la economía a nivel nacional por tradición, la ganadería, agricultura, el plátano, la yuca, el cacao, potenciales que hacen que el gobierno nacional ponga los ojos en esta región, un municipio próspero. Su proyección urbanística no la tiene en ningún otro municipio en el país. Sus calles, anchas como las sabanas, con unos separadores sembrados en Oití y Pomarroso, que bien podrían ser la cuota ecológica. Los árboles son sentinelas y testigos del paso del tiempo de los arabenenses. La diversidad cultural del municipio, tan amplia como la variedad de ecosistemas, no dejará indiferente al visitante, quien tendrá el privilegio de bailar al ritmo de joropo en una esquina y de escuchar vallenato y tiples carrangueros en la hora. Una tierra de cerros y llanos, donde la riqueza de fauna y ecosistemas son una perfecta alegoría de la pluralidad de sus gentes. Su capacidad asociativa de gente emprendedora le ha dado fortalezas al municipio, que sin más ayuda que la de sus propios ingenios y su fuerza de voluntad, han logrado un crecimiento económico y comercial, ganando reconocimientos a nivel nacional por contar con el mejor servicio de agua potable e internacional por tener uno de los mejores cacaos del mundo, un pueblo que nos estanca, que constantemente expande sus horizontes y ve más allá del sol para contemplar un brioso futuro. Saravena es el perfecto ejemplo, que a pesar de la adversidad, el trabajo duro, el espíritu guerrero, sonreímos porque estamos en un lugar hermoso, que nos recuerda en cada calle, que somos sueños, color, alegría en el corazón y fortaleza espiritual. Si hablamos de los talentos, nuestro acervo cultural es causante de impresión, aquí se toca y se canta y se zapatea en el talón. Hay expertos artesanos y en la talla de madera, alta calificación, por cierto que en Saravena creo que se encuentra el mejor.